Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Hola, soy Carmen Ordiz y estamos en un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, el podcast de supermercados más y más para celebrar 90 años contigo. Y en este episodio nos acompaña Aymar Valiela. Aymar es más conocida en redes sociales como M'Apetit Patisserie. Y quien sepa francés sabrá de qué vamos a hablar hoy y es un tema muy dulce. Muchísimas gracias, Aymar, por acompañarnos. Gracias a ti, Carmen, por invitarme. Pues vamos a hablar de cómo, de esa pregunta de qué hace una chica como tú en un sitio como este, que yo creo que más de una ocasión te lo dije. Aymar es licenciada en Derecho, pero tiene una de las pastelerías creativas, o bueno, a ella le gusta más otra definición, pero para mí es una pastelería diferente a lo que estábamos acostumbrados, que nace después de acabar la carrera. Y muchos dirán, ¿cómo llega una abogada a hacer los pasteles más venerados de Asturias? Cuéntanos un poco cómo decidiste cambiar el rumbo y dedicarte a tu pasión. Bueno, yo creo que no hay un inicio en concreto, sino que durante toda mi vida la pastelería ha estado bastante presente. Desde niña, pues ver a mi abuela todos los domingos hacer los dulces para la familia, que vale que todo el mundo dirá, pues mi abuela también. Bueno, la abuela repostera guisandera hemos tenido casi todos. Pero a lo largo de mi vida, pues sí he tenido más encuentros con la pastelería y me despertaba pues esa pasión, ese gusto, que al final, bueno, pues te vas interesando, vas mirando cómo se hacen las masas y demás. Además, el punto más así de inflexión, digamos, fue incluso antes de empezar la carrera de Derecho en un viaje a Nueva York, tenemos familia allí, y descubrí una pastelería, bueno, que ahora ya es más conocida, que es la Carlos Bacqueri, y vi las tartas fondant por primera vez, que aquí, bueno, inexistente, estamos hablando hace 15, 20 años, y aluciné. Y yo solo quería hacer eso. Entonces, a mi regreso a España, pues me debatía entre estudiar Bellas Artes o Derecho, no era un debate interno, era más bien con la familia, yo quería Bellas Artes y ellos que siguiera la tradición familiar. Al final escuché a la familia y me incliné a seguir el legado familiar, estudié Derecho, pero en estos veranos de, bueno, cuando antes suspendías en junio y ibas a septiembre, que creo que ahora cambió, aburridísima con libros de Derecho Romano, Teoría del Derecho y demás, pues me liberaba mentalmente haciendo recetas en casa. Y dije, ¿por qué no abrir un blog? Voy a abrir, estaba de moda Blogspot de aquella, y me decidí a abrir un blog una tarde calurosa de verano, que estaba yo con el horno encendido, dije voy a empezar a contar recetas y demás. Y ma petit patisserie de repente se me ocurrió, ahí sentada, lo inicié, y empezó pues a gente a comentar y a seguir las recetas y a hacerlas y yo pues buscarlas en libros pues de América, ingleses y demás. Entonces digamos que fue algo como continuo a lo largo de mi vida y decidí abrir la pastelería antes de acabar Derecho. El último año lo compaginé, un poco difícil, pero el último año yo ya tenía la pastelería abierta. Y hablaste antes del fondant, para aquellos que nos estén escuchando, son estas tartas tan maravillosas que cuando las ves dices, me da pena comerlas. Exacto. Yo recuerdo que hace muchos años, bueno no sé si fue en mi 18 cumpleaños, fue la primera vez que yo vi una tarta de Imar, era un bolso y daba pena absoluta partirlo. Y estamos hablando de hace 18 años, que ha evolucionado también mucho tu forma de trabajar. Sí, muchísimo. ¿Cómo evoluciona ese ma petit patisserie de eso? ¿Cuántos años hace ya que tienes ma petit patisserie? Pues a ver, vamos a hacer este año 9 años y del blog, pues hará que 13, 14 años. O sea, ya llovió. Sí, sí, sí. Ya llovió. Mi trabajo evoluciona, pues yo creo que de una manera bastante natural, siempre fiel a mí, porque yo, bueno, los que me conocemos, es una persona que siempre viste en tonos beige, blanco, tengo una obsesión por el orden, todo simétrico. Entonces mi trabajo siempre ha sido como muy limpio, intento eso que sea elegante, minimalista y siempre he seguido pues esa línea de trabajo. Al principio, pues con colores igual un poco más fuertes, un azulito, pero estéticamente siempre ha sido, hombre, la evolución se ve en el acabado final. Mis primeras tartas que debo de tener en una carpeta por ahí, no sé si alguna de las enseñaré, pero de aquella, bueno, casi lloraba al hacerla, para mí era una maravilla. Si la veo ahora lloraría por todo lo contrario, de horror, puro. Pero sí, siempre he tenido una misma línea, yo creo, estética en mi trabajo. ¿Y cuál dirías que es tu especialidad? Porque yo si pienso en Mapetipati Segui, pues probablemente se me venga a la mente la red velvet. Lo sabía. O sea, fue verte y somatizo. Lo sabía. O sea, y ya me veo comiendo un trozo de red velvet. Pero ¿cuál dirías que es tu especialidad? El macarón. El macarón. Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues como todo, la primera tarta fondant, pues aluciné y el primer macarón me impactó. Y cuando lo probé, más todavía. Entonces empecé a hacer, pues eso, practicar en casa. La primera vez que haces macarón siempre salen. Entonces es un éxito absoluto. Las personas que lo hayan hecho saben que es verdad. La primera vez y dices tú, bueno, tan difícil no era. Y la segunda, olvídate. Y ya está. Hasta que, bueno, empiezas a cogerle un poco... La suerte del principiante, ¿no? La suerte del principiante. Y tardé bastante en encontrar la receta para mí perfecta de macarón, que es la que enseño en los talleres que imparto. Y la verdad que para mí no la cambio por nada. Es la receta italiana, no la francesa. Y que para mí sabe más a almendras, es un poco más complicada de elaborar, pero merece la pena. Y para mí ese sería el producto... Claro, luego depende a quién le preguntes, porque tengo obsesionados de mi brownie, del blondie, que es el brownie de chocolate blanco y... De la tarta de Guinness. De la tarta de Guinness, efectivamente. Espectacular. Sí. Espectacular. Sí, la primera vez que la hice, porque, bueno, esto, pues todo, vas probando recetas y la vas adaptando un poco a ti, a tu gusto, a tu horno, a todo. La primera vez que lo hice, se lo he contado esta semana a alguien, hice varias y en forma de mini tarta, bueno, para ir probando y tal, me comí dos. Y no soy de comer excesivamente dulce, pero me comí dos y dije, dos mini tartas, está buenísimo. Y la gente tiene un poco de reacia a probarla. La tarta de Guinness, por la cerveza negra. Hay colores que llaman más que otros. Exactamente. Y hacer eso tan oscura. Hay gente que dice, ¿será que está quemada? Digo, no, 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 prueba. Prueba que te va a seducir. Total. En el paladar. Total. Y como ejemplo de lo que eres, porque al final decidiste un rumbo que era tu pasión. Exacto. Tú si tuvieras que aconsejar a alguien que está en ese punto de inflexión de su vida, que se vaya a la parte dulce en tu caso, que escoja realmente lo que le guste, porque el no tener sensación de lunes a mí me parece maravilloso. Ya. A ver, sí, pero con cabeza. O sea, hay que seguir la pasión absolutamente, pero con cabeza. O sea, sabiendo bien lo que haces, yo tardé en darme cuentas más. Yo no fui la que di el paso. Fue mi padre, el que precisamente me había invocado un poco al decir, estoy derecho, el que me vio tan feliz un día haciendo tartas, sonriendo sola y amargada por otro lado, llorando porque tenía un examen al día siguiente, que fue el que me empujó. Muy importante también eso, que haya gente cerca que te apoye y que sea algo real, que sea algo tangible. Es decir, bueno, tu sueño puede ser, pues vale, montar un negocio, pero que sea eso, que sea realista y fijarte eso en lo que te apasione de verdad, no algo pasajero, que eso también puede ocurrir. Podemos confundir a veces una pasión momentánea de, bueno, pues esta temporada me gusta hacer punto de cruz, X, y voy a montar, y luego dices tú al mes, madre mía, ¿dónde me he metido? Ya me canto. Sí, punto de cruz. Entonces, yo creo que esos puntos son bastante claves, que de verdad te apasione, que sea longevo en el tiempo y que tengas apoyo emocional. Que luego, monetario, hay muchas ayudas a las que se pueden recurrir y que no dé miedo tanto eso. O sea, yo sí pasé bastante miedo por el tema, pues al pedir es un hico, al pedir... Y me acuerdo que la frase era la que me decían, debajo del miedo está el dinero. Y yo no lo veía así, yo estaba muertísima de miedo. Claro. Porque dices, te estás enfrentando a algo que igual no va a venir nadie. Tú abres el primer día y quedas mirando a la calle, igual la gente no entra. Pues ese miedo no hay que tenerlo. Hay que basarse en otras cosas y eso, que sea sobre todo algo realista. O sea, un plan de negocio. Un plan de negocio, exactamente, claro. Exacto. ¿Y con qué dificultad, cuál fue la mayor dificultad con la que te encontraste? Eh... Ser joven. Mis propios miedos, pero ser joven y puede sonar un poco a tal, pero ser mujer también. Ser muy jovencita y ser mujer. Me miraban como... ¿Pero qué vas a montar tú, hija mía? Me acuerdo de la primera vez que fui a llevar un cartel a una tienda de estas que tenía ingredientes de repostería y tal. Y yo mi primer taller de cupcakes, antes de tener la tienda, pues tenía yo 22 años. Y era allí con mi cartelín y me miró por encima del mostrador, que me hacía yo, súper pequeñita. Y dice, ¿pero quién lo va a impartir? Y yo, yo... Entonces, sí que es verdad que tuve algún comentario o comentario a la hora de pedir licencias, incluso un poco así. Yo creo que eso fue impedimento. Y luego los propios mentales míos de miedos y demás. El resto nada. ¿Mayores satisfacciones? Mayores satisfacciones. La recompensa emocional, fíjate. Los mayores... Los mejores momentos así que he vivido, pues es que parecerá locura, pero yo he entregado tartas y han llorado. O sea, es fuerte. Pero el decir, es que has hecho justo lo que yo quería. Tartas para bautizo, para bodas, para... Se han emocionado y yo, claro, yo con ellos, en plan, madre mía, pero ¿qué hacemos las dos aquí? Deja mía. Entonces, eso es una recompensa brutal. Y luego la satisfacción de grandes retos. Por ejemplo, una tarta que hicimos para mil personas. Madre mía. ¿Por qué tamaño tenía esa tarta? Pues enorme. Tenía diez pisos y luego a los lados otros cuantos. Fue en el centro comercial de Parque Principado, al lado de nuestra tienda. Sí, al lado. Exacto, sí, sí. Dije yo, ¿dónde hiciste esa pedazo de tarta? Sí, sí, exactamente. ¿Qué fue en una Navidad? ¿Qué fe se celebraba? No, fue el primer año, el aniversario. El aniversario, exactamente. Y, claro, cuando la encargaron, pues yo me moría de miedo. Pero después dije, no, no, para adelante. También me hice un esguince esa semana y tenía que montarla en una escalera. Y todo lo dificultó un poco. Pero cuando la acabé, me dije, madre mía, fue la madrugada justo antes a que se partiera por la mañana. Y me acuerdo allí, dos de la mañana, mirando la tarta, en plan, qué maravilla. O sea, lo he podido hacer. Lo hice yo. Lo hice yo. Esta satisfacción personal del trabajo bien hecho y esa recompensa emocional. Qué bueno, qué bueno. Y hablando ya, volvemos al tema de la pastelería en España. ¿Cómo ves tú desde tus inicios hasta ahora cómo va evolucionando la pastelería? Bueno, creo que es muy bueno que se haya innovado, que se haya metido en esta pastelería que había tan tradicional. Un poco, pues, pastelería de América, de Inglaterra, de Francia. O sea, que hay otro tipo de pasteles, que hay otro tipo de estética, porque al final hay más variedad. Y, bueno, lo que decías tú al principio, que siempre te riñe con lo de pastelería creativa. Para mí toda la pastelería es creativa. Ya no solo pastelería. O sea, al final la cocina, tú cuando estás creando algo y estás transmitiendo esa emoción, esa sensación al cliente. Porque para mí es todo, eso es creativo. Por eso siempre te alecciono con lo de creativo. No me lo hacha que es al tipo de pastelería mía, porque para mí es toda. Entonces, yo creo que esa innovación, al meter este tipo de repostería, es bueno tanto para el cliente, para la diversidad, a la hora de escoger, como para, bueno, la evolución, al final, las influencias de otros países, de otro tipo de pastelería. Yo creo que es positiva y que bien hecha. Claro, tú puedes traer un tipo de pastel de donde sea y hacerlo mal, pero yo creo que bien hecha y respetando esa pastelería tradicional de ese país es positivo y es bueno que haya diversidad. ¿En tus viajes aprovechas para ver ideas, coger ideas? Sí, no. Yo en mis viajes aprovecho a descansar absolutamente. Y sí, coincido. No voy buscando pastelerías. No soy esa persona que viaja y se dedica a buscar pastelerías que, ¿sabes? No. Pero sí coincide, si me intereso por lo más tradicional del país o de tal, pero sí coincide si paro, compro, pruebo o tal. Pero no lo compagino. Pues a ver si vas a algún país, tipo, por ejemplo, Turquía, y aprendes a hacernos baklavas, que yo sería feliz que en Oviedo no los encuentro. Hecho, que tengo ganas de ir. Venga, por favor. Y, bueno, a mayores, yo creo que alguno de nuestros oyentes habrá tenido la suerte de ir a alguno de los talleres en los que has participado en el 360, participaste en uno de San Valentín, si no recuerdo mal, en uno de Galletas hace un par de años. De Navidad, podías ser. Exactamente, decoradas. Y nos has visitado con Manzanas Goya en un taller con ingrediente principal, estas manzanas que, como su propio nombre indica, son una auténtica joya. Cuéntanos un poco qué hiciste para aquellos que no han tenido la suerte de ir y que ahora mismo van a salivar, porque es muy difícil hablar de este tema, verte y no somatizar y tener hambre, pero allá vamos. Pues como hablábamos antes, precisamente, de juntar tradición con nuevas estéticas, nuevas formas de hacer pastelería, precisamente lo que se me ocurrió hacer es, estéticamente, una tartelet, que son unas tartas que sacamos hace un par de años, simulan como una tartaleta pequeña en formato grande, que estéticamente, la verdad, son para mí preciosas, con un relleno tradicional de tarta de manzana y luego decorada, pues una cramble. Entonces guardamos, pues eso, el sabor, la tradición, sobre todo con estas manzanas exquisitas y luego la estética que tú pones sobre la mesa de postre esa tarta y ya es una maravilla para los ojos y para el paladar. Hablaste de eso, de maravilla, de cuán importante es, porque en la cocina tradicional, que a veces hablamos más de la materia prima, en la repostería y en la pastelería, la materia prima. Pues un 98%. O sea, hay una diferencia brutal en utilizar un ingrediente de una calidad a otro, pero es que es, vamos, es una diferencia. El otro día, pues justo estaba hablando, eso, con una clienta de la calidad de los ingredientes, entonces ella achacaba que no le gustaba el chocolate blanco, pero claro, hay calidades. Entonces, dentro de este mundo, pues como lo que tú decías, de la cocina salada, el utilizar un ingrediente de máxima calidad, pues fruto seco, fruta, se nota exponencialmente. O sea, que a todos aquellos que a mayores de consumir el dulce en sus casas se aventuren a hacerlo, es importantísimo que la materia prima sea buena, a pesar de que mezclemos, pero la gente, bueno, a total, si es que mezclamos en un bol y estoy poniendo ahí cuatro almendras, no sé cuántas, si no, se va a notar. No, sí se nota, y se nota muchísimo de más. Bueno, y aunque no tenemos una bola de cristal, pero vamos a intentar aventurarnos y luego tirar de archivo cuando pasen estos diez años. ¿Dónde te ves y dónde ves Mapetibatisegui? Bueno, pues te voy a contestar algo que no te va a gustar nada, y es que exactamente igual. No tengo ese ímpetu de, bueno, pues voy a abrir otras tres y voy a abrir en Madrid y voy a abrir en Barcelona. No, soy muy feliz así. Digo esto ahora y luego tiraremos del archivo, efectivamente, igual luego abrí otra entre detalles. Una multinacional. ¿Sabes? De repente me convierto una franquicia. Pero estamos muy bien así. Es un negocio pequeño, atendemos personalmente a todo el mundo, que es lo que me gusta. No puedo delegar, es uno de los problemas también, pero que a la vez me da mucha satisfacción. También, oye, quebraderos de cabeza, pero el tratar con cada cliente, conocerlos, el estar ahí todos los días. Si tuviera, por ejemplo, otra pastelería en otra ciudad, además no podría gestionar eso. O sea, yo lo que quería al abrir Ma Petit Patisserie era eso, la pequeña pastelería donde, pues, como estos pueblos de Francia, que el mismo que te está haciendo el pan te está atendiendo y te cuenta esa mañana el problema que tuvo con la masa. Me gusta esa cercanía. Me gustaría mantenerlo y, por supuesto, hago todos los días por ello. O sea, yo a veces me van a comprar una caja de cupcakes y estamos hablando 20 minutos de las recetas o de cualquier cosa. Entonces, me gustaría seguir igual. Obviamente que no vaya menos, pero me gustaría seguir igual. Igual un pequeño cambio, sí, y es tener dos días de descanso a la semana porque descansamos uno y es agotador. Pues hay que organizarse para poder tener dos días de descanso. Organizarse un poco. Pero realmente, ¿cómo estamos? Me parece una buena respuesta. No te voy a reír. Muchas gracias. ¿Para atrevernos a decir hacia dónde crees que se dirige la pastelería en España? ¿Cómo estaremos dentro de 10 años? ¿El azúcar será algún...? Yo creo que se va a reducir el consumo de azúcar. Ya se está haciendo. Ya, bueno, hay una vertiente más healthy, más saludable, que está muy bien. Está muy bien para, sobre todo, para el día a día. La gente que es muy dulcera, que le gusta mucho el dulce, en el día a día, pues aprovechar todas estas recetas que están surgiendo, pues con dátiles, utilizando plátano, edulcorantes y demás. Pero se debe mantener, o sea, tendría que ser algo obligatorio, el capricho, el pecado, el dulce auténtico, pues en un cumpleaños, en un aniversario, en una fiesta, el pecar, ¿no? Como el que lleva una vida saludable toda la semana y se da su capricho de viernes o de sábados o pizzas o lo que sea. Yo creo que eso a nivel salud, además salud mental, es necesario mantener ese 10% que dicen los nutricionistas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí que yo creo que va a haber una evolución a esa pastelería más saludable para poder pecar prácticamente a diario de manera healthy, pero mantener lo que ya será un futuro, pues ahora la tradición pastelera auténtica, con todas sus calorías y con todo su pecado. Pues aquí lo dejamos. Yo creo, como tú, que por ahí van los tiros. Muchísimas gracias a Inmar por explicarnos tu proyecto, por hacernos la vida un poco más dulce a todos los que tenemos la suerte de tenerte cerca. Y muchísimas gracias, por supuesto, a nuestro colaborador, a Manzana Joya, tanto por patrocinar o colaborar con nosotros en el taller que has impartido en el 360, como darnos la posibilidad de estar charlando hoy aquí en este episodio del podcast. Esperemos que muy pronto, aunque tú digas que te quieres quedar en el sitio, seas noticia por algo, tratarte de mil, algo tenemos que buscar excusa para que vuelvas a sentarte en esta silla. Muchas gracias, Carmen. A ti. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de más y más supermercados.